hoy es miércoles y se termina el mes de mayo gracias a dios por todo lo que ha hecho nuestro profeta de profetas el señor jesucristo y gracias a ustedes por escucharnos el lugar santísimo le agradece por darle like a nuestros podcast gracias porque siempre están ahí escuchándonos por favor no deje de declarar la palabra poderosa de dios las palabras que dan vida nunca tenga palabras de derrota en su boca sino siempre palabras de victoria y de éxito recuerda que en su boca está el poder de la vida y de la muerte y tú puedes traer cambios drásticos a todo tu ambiente donde estés en cualquier lugar donde estés tú puedes hacer que cambien las cosas siempre para bien porque tú como lo digas así será segunda de pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones ante todo tenga muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de dios impulsados por el espíritu santo el espíritu de dios es el que habla a través de nuestra vida no por nuestra voluntad humana la profecía viene como un don de dios lo encontramos también dentro de los dones del espíritu santo palabra profética así que profeta confírmate y levántate en el nombre de jesús que embellezcas todo tu entorno que la gloria y la gracia del señor sea moviendo sobre sobre tu vida y sobre tu familia y agradeciendo a dios por todo lo que hace declarando palabras de vida de bendición motivando a la gente para que conozcan al señor jesucristo yo deseo que dios te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz que el espíritu de dios te renueve renueve tus fuerzas te alimente te levante que el espíritu de dios te remonte a las alturas y puedas ver lo grandioso que él tiene para ti que tienes un llamado grande hacia las naciones para declarar y profetizar que el mesías es real y que un día volverá que el rey de reyes y señor de señores el lucero de la mañana el gran yo soy está con nosotros y volverá te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies y declaro la sangre de cristo cubriéndote y guardándote junto con tu familia en el nombre de jesús amén un abrazo